En un marginado barrio, víctima de soledad, sin amigos ni familia, sin cobijas, sin hogar, solo se le escuchó decir, no quiero morir, no, no. Era un crudo y frío invierno, hacía frío más y más, él estaba allí muriendo, no tenía a quien llamar, más alguien se ofreció para ayudar, dijo no temas, ven a mi casa que seguro tú estarás. Eso se llama valor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio, y con sinceridad, siempre brindar cariño, y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, Se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, debes amar. Ya la hora ha llegado, el desfile listo está, todo está decorado, para siempre se unirá, miraron que eterno será su amor, y nunca separación, no, 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 no. Aún pasaron veinte años, en un lecho enfermo está, y su vida se está llendo, él siempre a su lado está. Estoy aquí y por siempre estaré, mi amor no te vas, pronto yo sé que tú estarás muy bien. Eso se llama amor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambiar, y con sinceridad, siempre brindar cariño, y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad, que lo que sepas, te desarmar. El amor no es un cuento, de estrellas y nada más, es sacrificarlo todo y mucho más. fue mostrado, fue mostrado allá en la cruz, cuando el Padre dio a Jesús su hijo, para nuestras vidas santas, Él es ejemplo de amar, pues se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, debes amar, debes amar. sair, amo, ¡Suscríbete al canal! Mis días cortos son, la vida en mí se va, y mi alma hermana, pero entendí que no hay poder en mí. Mil cosas intenté, para el cielo caer. Sin embargo, inútil fue, pues no tengo fuerzas, Señor. ¿Qué puedo decir? Caminando solo y sin rumbo, y defendiendo solo en mí. Yo sé, si solo estoy, batalla es perder. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Escúchame oración, en todo corazón. Te lo ofrezco a ti, amigo fiel, por lo que hiciste tú en mí. Pues cuando él convenció, que el precio te iba a pagar. Decidió cumplir mi mal, brindando del cielo, no tengo ya que perder. Te lo ofrezco a ti, amigo fiel, por lo que hiciste tú en mí. Y yo sé, si solo estoy, batallas perderé. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. Siempre corriendo, pero sin ganar, si no es por tu amor. SON WEDEN Cuando él se prepara como artista a trabajar Grandioso es nuestro Dios Hay de lámparos, truenos y se muestra su poder Grandioso es nuestro Dios Cuando toma decisiones no lo hace sin razones Su plan demostró cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas Grandioso es nuestro Dios Grandioso es para mí Yo soy reina desde los cielos Su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es para mí Yo soy reina desde los cielos Su poder y amor grandioso es nuestro Dios Cuando el cielo estaba en completa oscuridad Tantioso es nuestro Dios Con su voz en un instante las estrellas el creó Tantioso es nuestro Dios Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma Su misericordia y amor allá en la cruz Espero que nosotros nunca más nos olvidemos Tantioso es nuestro Dios Tantioso es para mi Dios Reina desde los cielos Su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso es para mi Dios Tantioso reina desde los cielos Su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso es maravilloso reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso es maravilloso reina desde los cielos Tantioso con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso es maravilloso reina desde los cielos Tantioso con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Tantioso es nuestro Dios Tantioso es nuestro Dios No hay amor como el de Dios Nadie me mostró tanta compasión Nadie dio lo que Dios entregó No hay amor como el de Dios No hay amor como el de Dios Nadie me amó como el de Dios Nadie me amó como el de Dios Nadie dio lo que Dios entregó Es el amor que Dios entregó Es el amor que jamás se brindó Es el amor que todo lo entregó Es el amor que nada se guardó para subir Es el amor que con sangre escribió Nadie me hostia el amó que no me quedó Y cadiste mi corazón Es el amor que verdad se guardó Es el amor que me perdonó Es el amor que me perdonó Es el amor que me pedió Es el amor que me permitió ¡Vamos lo deseando! Triste mi amor eterno amor de Dios Y adiems Ay amor como el de Dios Él me ama como soy, de su paz le dio, gracias Dios, por el nombre se amó, ahora soy, hijo de Dios, pues Él me alcanzó, solo ya no estoy, quiero hablar de ese amor, admirar de su amor, alumbró mi corazón, me buscó, me encontró, y mi ser cambió, es el amor que nada se guardó para ser, es el amor que con sangre escribió, la tierna historia de la redención, es el amor que me redimió, es el amor que me perdonó, es el amor eterno amor de Dios, es el amor eterno amor de Dios. Salvador, a ti me mando, mi amor, mi amor, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti. Que confiesa su delito en mí, con grito corazón. Con grito corazón, oye Cristo mi plegaria, pero en ti tengo perdón. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mi, mi flaqueza, mis pecados, todo brindo a ti. Me duele saber que sufres por mi índito actuar. Siento dolor por mis pecados que te llevaron a la cruenta cruz. Mas, estoy profundamente agradecido por tu inmensurable amor. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado, y sentirme salvado por tu gran sacrificio. Oh, que gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma da. A tu causa me consagro, y su amor, mi amor será. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Si, fraqueza, mis pecados, todo brindo a ti. Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Y mi padeza, mi pecado Todo rindo a ti Oh, mi padeza, mi pecado Todo rindo a ti Oh, mi padeza, mi pecado Cada día Se repite el mismo caso Que el de ayer Perdorar nunca es costumbre De los que no han conocido Como es él Hay montañas y hay conflicto En todas partes En la iglesia, en el hogar Y en el país Y se piensa que al Señor Es que ha agradado Olvidando que nunca nos trata así Guíame, Señor A donde quieras tú Que pueda reflejar lo que hay en ti Conocer Y lléname de amor Que pueda comprender Lo que dije en tu mirar Que dice en tu mirar Que quiero conocer En tu lugar Nunca Ya no quiero solo andar Me pregunto en esta vida ¿Hasta cuándo? Miraremos en nosotros solución Esa paz de esta vida Sacrifican nuestro corazón Hay victoria Hay salida En Jesucristo Él nos dio el perdón Y otra oportunidad Un amor Que capacita Y nos enseñan Dando a otros De la gracia Que Él nos da Guíame, Señor A donde quieras tú Que pueda reflejar Lo que hay en ti Y lléname de amor Y lléname de amor Que pueda comprender Lo que dice en tu mirar Y lléname de amor Quiero conocer Y tu voluntad Ya no quiero solo andar ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Algunos están en busca La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dando gracias a Dios Un hombre está La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Necesitamos La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo Reviv La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muy bien esto es cierto La Iglesia de Jesús La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo Votos La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus Dios 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo